El fallo ha sido, es dejarlo de cierto y es lo lógico, yo creo que es de sentido común, aunque si Enrique Ponce culmina bien la faena, estaba claro donde estaba el trofeo Manolete, pero no lo hizo y eso ha hecho que tampoco ninguna otra faena haya sido merecedora del otorgamiento. No obstante, así se refleja en el acta, pero al mismo tiempo se destaca la labor con la muleta del diestro, pues porque fue fenomenal a juicio del jurado y que lógicamente no culminó y por eso no tiene el trofeo, pero sí hay que destacar el contento y la satisfacción que generó todos esos lances y toda esa peripecia taurina que Enrique Ponce, nuestro paisano, sabe hacer en el ruido. ¿En caso de donde le pidieron alguna feña? Y ahora yo pregunto, porque lo respondo de esta manera, si lo hubiéramos retirado y Enrique culmina la faena bien, no lo hubiéramos lamentado, pues por eso no se retiró, porque podía ocurrir y bueno, no son 18 toros, pues son 6, 6 faenas, pero lo que hay es lo que tenemos y ahora no vamos a entrar en esa valoración que ya hemos entrado precisamente en los debates del jurado.